Trabajadores pertenecientes a las empresas exportadoras de la provincia asistieron a la Asamblea de Balance del Comercio Exterior. Allí convocaron a impulsar de forma eficaz la economía del país. La reunión estuvo dirigida por Prisciliano Guisado Tapia, director del Comercio Exterior en Granma, quien instó a los presentes a fortalecer potencialidades en producción y comercialización de rublos exportables. Entre los temas evaluados se enfatizó en dificultades e incumplimientos con el Plan Anual de Empresas, Inversiones Extranjeras y Cooperaciones Internacionales en la provincia. En tanto, se brindaron soluciones acordes a la situación económica por la que atraviesa el país. Durante el intercambio, directivos de la entidad plantearon dificultades productivas detectadas en el sector y diseñaron soluciones a largo plazo para elevar ventas en el mercado. Al finalizar el encuentro, miembros del Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, funcionarios del Partido Comunista de Cuba y directivos del gobierno provincial reconocieron a las empresas más destacadas por sus resultados en el año recién concluido. Lianet Pérez Sánchez, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.